Buenas tardes, hoy estaba pensando que a lo mejor no grababa nada, porque hoy es un día bastante aburridillo, pero bueno, me hice la comida y dije, voy a enseñarles esta comida tan extraña que me acabo de hacer, es extraña pero Tarantor quiere un poco, sí, pues me hice una hamburguesa con queso y como eso no me parecía suficiente, pues también hice esto, cocí un huevo y unos cuantos pepinillos, así, literalmente lo que es abrir la nevera y echarme el plato lo que caiga. Hoy es un día aburrido porque hoy me quedé en casa porque iba a venir el de mantenimiento, arreglarnos la gotera, pero justo hizo un día de la leche estos últimos días, justo hoy amaneció el día así nublado y tal, y como a las ocho y media empezó a roballar, y entonces me llamó el paisano y me dijo que no, que no iba a venir porque, claro, tenía que subirse al tejado y tal y que no podía. Estuve... ¡Eso, qué calor está haciendo ahora! Pues claro, por la mañana llovió, por joder, para que no pudiera venir el paisano, pero ahora está saliendo el sol. Y nada, por la mañana estuve poniéndome al día de vídeos de YouTube, que estaba un pelín atrasada, y investigando, o sea, aprendiendo a usar un programa de edición de fotos para hacer los thumbnails, las miniaturas, creo que lo llaman, las miniaturas de los vídeos, la imagen que sale en los vídeos. Y quiero empezar a hacerlas así más chulas. De hecho, bueno, ya empecé, todavía no subí ningún vídeo con miniaturas chulas, pero hasta tarde subiré uno, o dos, no sé. Voy a comer ahora un poquito, y luego seguramente seguiré editando el vídeo de ayer. Pues ya acabé de comer, y decidí que le voy a dar a Trántor un cachito de pepinillo en vinagre, a ver si le gusta. Me voy a dar un cacho así bastante grande. Ven. Sit. Huele bien. Huele bien el pepinillo. Quieto, quieto. ¿No te gusta? Está rico. Toma. Toma. Que no es un polo. Toma. 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 Así. Es complicado de comer. A ver, ven. No quieres. Debes de pensar, ¿para qué me das comida de mentira? Que se puede comer, Trántor. A ver. A ver. No, no lo quieres, de verdad. Trántor. A la cama. A la cama. Ch, 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 ch. Que lo que deje también en el plato son un par de cachos de hamburguesa. Ya que le voy a putear, por lo menos. Pero bueno, había dejado otro cachito por si le gustaba a él. Pero para mí. Mira. Que mami también te da cosas ricas. Sit. Sit. Muy bien. Quieto. 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 Muy bien. Muy bien. Nunca ha cogido las cosas de la mano así con fuerza, ni nos mordió ni nada. Pero bueno, por si coge la manía. Entonces siempre que le doy algo tiene que cogerlo despacito. Porque si no, igual se acostumbra a cogerlo así rápido y nos mola eso. Hola. Acabamos de llegar de hacer la compra, que es jueves. Compramos todo esto. Todo esto. Tres. 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 ¿Estás grabando? Sí. Bueno pues ya está todo guardado, ahora voy a hacer la cena, que lo que voy a hacer es para Sergio unos pinchos morunos, ¿qué es esto? Miel y soja creo, no sé, los compramos ya marinados y todo, no sé cómo, no me acuerdo de qué eran, pero a mí no me entusiasman en absoluto. Entonces cuando los compramos, pues los come Sergio solo. Y estos pues tardan un rato en hacerse y son de pollo, entonces tienen que estar bien hechos. Así que ahí se van a ir haciendo mientras yo me hago una cena, que consiste en yogur con fruta y unas poquitas de uvas. Aparte de fresas hechas cachitos, voy a hacer también un poquito de esto. Esto está, como la congelé después. ¿Qué hice? Cuando hice la bandera de Australia, la tarta de la bandera de Australia, lo hice para echársela por abajo, así alrededor, como adorno y al final se me olvidó, cabeza la mía. Entonces ahora lo que hago es echársela al yogur y está muy rico. Buenas noches. Pues ya se acabó el día por hoy. Ya estuvimos viendo la tele un buen rato, son como las, ¿qué hora es? Las once y media. De hoy las once y media. Las diez y media. Estuvimos viendo un capítulo de Orange is the New Black y luego vimos My Kitchen Rules, que es un programa de cocina parecido a, ¿cómo se llamaba uno que había en España? No me acuerdo, que iba, o sea, era por parejas y la gente iba por turnos en cada capítulo, pues iban todos a casa de unos a comer, a cenar y les hacían la cena y tal y luego los puntuaban y eso, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Y se parece a eso. Eso, entre unas cosas y otras, pues estuvimos un par de horas cara a la tele y ya se hizo tarde. Y mañana ya es viernes, yo tengo que trabajar. A mí me llamó el de mantenimiento y va a venir el sábado, por la tarde. No sabía yo. A las dos, dice. No sé hasta qué hora, o sea, no sé cuánto tardará en arreglarlo. Yo pensaba que era un arreglo bastante gordo, pero bueno. No sé, él dijo que en un día solo lo podía hacer y, o sea, parece ser que en una tarde lo puede hacer, no sé. Ya veremos. Ahí tengo que ir al coche, a por el móvil de Sergio, que nos lo dejamos allí. Pero por ahí. ¿Cuántos bichos cantan? ¡Ay, luna llena! Mira. Mira. Qué bonita. Mira. Qué bonita. Me encanta la luna llena. Me encanta, me encanta. Y aquí está el móvil. Efectivamente. Pues está bastante nublado. No sé yo qué día para mañana. Pues espero que no llueva mañana ni pasado. Para que pueda venir el de mantenimiento, arreglarnos eso. Uy, se me está acabando la batería. Justo a tiempo. Nosotros no vamos a la cama. Gracias por pasar con nosotros otro día más. Si os gustó el vídeo, darle a me gusta. Suscribiros si no estáis suscritos y dejarnos un comentario abajo abajo. Y nos vemos mañana. Chao. El otro día cocí calabaza para congelarla. Entonces decidí hacerme gofres de calabaza. Casi nunca uso recetas. Y... ¡Eh, eh! Eres! Eres!